Gabriel, ¿quién verga esto? El de quien guapo, si me creen, ¿no? Estamos creyendo Hay quien en el blog, ¿no? Bueno, dice, güey Hay dragón, güey Me voy a ganar Me voy a ganar Me voy a ganar Jejejeje Las heridas de una traición Inmigas a nadie Podemos ser un dios No vamos a ganar No vamos a ganar No vamos a ganar Hele, vele No, 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 no... Tiene que... Tiene que... Tiene que... Sientan mi respeto. Ja. No, no. Ayúdenme. Bájale esa mierda. Alguien vio eso Karim lo tienes grabado Karim lo tienes grabado Karim lo tienes grabado